Un saludo fraterno a los hermanos argentinos y particularmente a los que están acudiendo a este FLISOL desde acá, desde la República Bolivariana de Venezuela. Para mí es un honor y un placer poder brindar esta charla que se ha intitulado FreeCAD, un modelador 3D libre para las ingenierías. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz, yo soy profesor universitario y entusiasta del software libre desde hace ya unos cuantos años. FreeCAD es un programa libre. Esto se publica con una licencia LGPL. Además es gratuito y esto de CAD significa que se usa para hacer diseño asistido por computadoras, pero no solamente eso, también se puede hacer maquinado asistido por computadora, ingeniería asistida por computadora. Este programa está evolucionando sobre todo en los últimos tiempos de una manera vertiginosa. Ahora en este momento FreeCAD tiene una versión estable que es la 0.21 y tiene una de desarrollo que es la 0.22 y está anunciado para pronto una versión 1.0. Además FreeCAD es un modelador paramétrico. Esto significa que en lugar de tener que trabajar directamente con valores numéricos que se puede hacer, también podemos trabajar con unos parámetros que los ajustamos a conveniencia y nuestro modelo se puede acomodar a los nuevos valores. Esta presentación tiene un carácter bien general y lo que quiere es simplemente introducir a las personas a que sepan que este programa existe y que puede hacer algunas cosas. Sin embargo, me voy a permitir también tratar algunas particularidades sobre los bancos de trabajo que más se usan. La estructura de esta charla es así como ven por acá. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades de este programa. Las fuentes de información, esto es importante por si alguien se interesa. Vamos a tratar luego algunos bancos de trabajo. Estos bancos de trabajo son módulos, vamos a llamarlos así. El programa está dividido en muchas partes y dependiendo de la necesidad, entonces se selecciona uno u otro módulo y a partir de allí se trabaja. Entonces estos son bancos de trabajo. Hay varios, por ejemplo, una forma cómoda de crear modelos 3D es usando el banco de trabajo PART. Aunque, bueno, hay otros esquemas. Yo particularmente uso más este banco de trabajo que se llama PART Design. Y, bueno, en mi opinión, el cerebro y o el corazón de PART está aquí en este banco de trabajo. Así que esto es uno de los bancos de trabajo esenciales para el uso de PART. Y, bueno, a modo de complementar, fíjense que estoy hablando de estos tres bancos de trabajo, PART, SCATTER y PART Design. Y a modo de complementar, una vez que hagamos un diseño concreto, lo vamos a renderizar. Sin embargo, como ya les he comentado, FreeCAD cuenta con muchas otras características. Y, bueno, comentaremos algunas en la medida de lo posible, de acuerdo al tiempo que tengamos disponible. En los próximos minutos vamos a visitar el hogar de FreeCAD y aquí esto nos va a servir para mostrar algunas cosas que se pueden hacer con este programa. Pero además también nos va a indicar dónde bajarlo, ¿sí? Y fuentes de información, de la documentación. Esto es importante. Entonces, aquí tengo varias pestañas abiertas que las vamos a usar. Los enlaces a estos lugares van a estar en la descripción del video. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Fíjense, si nos vamos a la página de FreeCAD, aquí la tenemos. Entonces, bueno, nos aparece esto. Esto está en inglés. Seguramente que va a ser más cómodo. Si nos vamos aquí, en este caso, al español de Argentina. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí tenemos. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y ver algunos modelos y hacer algunos comentarios. Bueno, particularmente podemos empezar por acá. Fíjense, esto es parte de un diseño mecánico. Acá está lo que les comentaba hace un rato de lo de CAM, maquinado, asistido por computador. Esto representa trayectores de una herramienta para lograr un objeto maquinándolo con un CNC. Vamos a seguir viendo. Fíjense todo esto que está acá. Esto es hecho por FreeCAD. Fíjense cuántas piezas hay. Sin embargo, también vemos que hay una alta simetría acá y que se puede usar para la elaboración de estos modelos. Vamos a seguir viendo por aquí. Fíjense, también podemos usar transparencias. Esto está, yo creo que esto les puede gustar bastante. Por lo menos para entretenerse, está bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Fíjense, si a alguien le gusta la robótica y quiere diseñar, esta pieza es más o menos elaborada. Sin embargo, cada una de estas patas también parecieran que son idénticas. Por lo que sería necesario solamente diseñar una y después repetirla. Y bueno, ¿qué más hay por acá? A otra cosa. Fíjense, esto también. Esto también se puede usar en la arquitectura. Y hay algo que se llama BIM. Que tiene que ver con cómo se maneja la información. Particularmente lo usan para arquitectura, aunque pudiera ser usado para otras disciplinas. Y aquí, bueno, esto es un mapa. ¿Sí? Tal vez sea de esfuerzo, de temperatura. Aquí no sé si lo dice. Este, pero esto se hace con elementos finitos. Esto también es bien interesante hacer. Y no sé si se mostró, pero, si lo vi por allí. Pero FreeCAD puede importar muchos formatos distintos. Y además exportar a muchos formatos distintos que los entienden otros programas. Voy a aprovechar para comentar que este programa, FreeCAD, puede hacer muchas cosas. Y bueno, como punto de comparación con otros programas privativos. No voy a mencionar ninguno, pero el costo de esos programas privativos es bien, pero bien elevado. Entonces, bueno, hasta aquí esta parte. Es la de la versión estable. En este momento, la 0.21. Pero como ya les he contado, por allí está la 0.22. Les voy a dejar el enlace desde donde se puede descargar la versión más nueva. Lo que sí hay que recordar que esta es la versión estable, la que se baja desde acá. Y la otra es una versión de desarrollo. Entonces, vamos aquí. Aquí tenemos. Vamos a ver el enlace. Aquí está. Y desde acá se puede descargar el archivo que nos corresponda de acuerdo al sistema operativo que estemos usando. Si alguien quisiera compilarlo, aquí tiene la fuente. Ahora vamos a mencionar alguna fuente de información y de documentación. Fíjense, esta es la página principal. Aquí está en español. Y fíjense, no todo está traducido, pero hay mucha información por acá. Otro lugar bien importante es el foro de FreeCAD. Aquí está, por cierto, este es mi nombre de usuario, J. Ruiz. Y aquí se puede interactuar con otras personas. Además, se pueden hacer peticiones de características. Se puede pedir ayuda. Y bueno, esto tiene muchos, muchos temas aquí. Dependiendo de lo que se quiera, bueno, uno va y se ubica en el apartado correspondiente. Esto tiene unos temas en distintos idiomas. Por acá, fíjense. Aunque las partes más activas están en inglés. Así que, bueno, eso es una de las cosas que hay que tener presentes. Hace unos momentos yo les estaba comentando que una de las partes esenciales de este programa es justamente el Skeptcher. Y hay un usuario alemán, Chris Blauer. Este caballero escribió un pequeño libro de unas 100 páginas. Bien, pero bien bueno. Recibió muy buena crítica de parte de los integrantes del foro. Yo también lo leí y me pareció excelente. Eso me parece un obligado para las personas que van a venir para acá. Aunque el libro tiene ya cuatro años. Que yo me imagino que ahora cuando salga la versión 1.0 habrá una actualización. Por cierto, tuve también el placer de traducir al español el libro. Que originalmente lo escribió en inglés. Aquí lo vemos y se puede descargar. Nos venimos para acá y si lo queremos en español, fíjense en la parte de abajo por acá aparece el enlace. Los otros enlaces junto con este también van en la descripción del video. Entonces, hay otra cosa. Particularmente yo tengo un canal en YouTube que se llama Yo Soy Venezolano. Aquí tengo el video de varios temas, pero lo que más tengo allá son videos sobre Fricat. Los invito a que lo visiten. Fíjense, es youtube.com arroba yo soy venezolano. www.yosoyvenezolano.com diagonal yo soy venezolano los lleva a la página principal. Los coloqué aquí en la lista de reproducción, bueno, porque los he agrupado. El grueso de los videos están hechos para Fricat. Son tutoriales de Fricat. Les puedo decir que hay otros canales de YouTube que también están bien buenos. Hay unos en inglés, otros en español. Hay que hacer una búsqueda. También está otra parte acá, que es esto de acá. Tenemos un grupo de Fricat en castellano. Ahora tenemos 1,463 miembros. Y bueno, ahí cualquiera se puede suscribir. Hay mucha gente siempre dispuesta a ayudar. Eso es otra fuente de información que es mucho más expedita que las otras que les he mencionado. Porque aquí hay interacción directa. Aquí hay personas, a ver, de Argentina. Hay unos cuantos de Venezuela, de España, Perú, Colombia, México. De Latinoamérica en general hay personas acá dispuestas a ayudar. Con esta parte voy a cerrar este tema. Y ahora vamos a usar el programa. Creamos un modelo sencillo y finalmente lo vamos a renderizar. Ahora vamos a ejecutar la última revisión de la versión de desarrollo de Fricat. Hay varias maneras de hacer esto. Yo lo voy a hacer acá. Por ejemplo, esta es una manera, ¿no? También pudiéramos darle los íconos o crear un ícono en el escritorio y con un clic ejecutar. Fíjense aquí nos dan una advertencia de que esta es una versión de desarrollo y que no se usa en ambientes de trabajo. Acá, fíjense que ya toma, por defecto, el idioma que tengo en el sistema operativo. Y esto lo puedo dejar así y esto así también. ¿Está bien? Vamos a dar un paseo ligero por acá. Seguramente que a algunas personas les gusta este ambiente así bien claro. Fíjense que está en lo que llaman ellos Fricat clásico. Vamos a crear un documento. Y fíjense el aspecto. Vamos a hablar un poco de esto. Esto que está acá, a esta parte, que está en este degradado, la llaman Ambiente 3D. Y por acá aparecen los objetos que se van creando. Y aquí abajo están las propiedades. Una referente a los datos, como se ven aquí, y otra al aspecto, a la vista. ¿Está bien? Aquí nos podemos volver para acá, para inicio, y podemos cambiar. Recuerden, fíjense cómo se ve acá. Y si yo lo puedo cambiar acá, no es la única forma de hacerlo. Hay otras maneras. Vamos a ver aquí donde es Fricat Lite. Y ahora podemos volver a echarle un vistazo al documento que tenemos. Y fíjense cómo cambia. ¿Está bien? No me gusta esto demasiado claro. Me parece que, a la larga, es mucho más canzón que este, que es el que sí me gusta. ¿Sí? Esto está en colores oscuros. Y bueno, ahí tenemos esta parte. Vamos a ver cómo se ve. Se ve así. Entonces, les decía que aquí tenemos unos paneles, ¿sí? Donde está el modelo y las tareas que se pueden hacer mientras se está desarrollando el programa. Y aquí las propiedades. Hay otros. Ah, bueno, vamos acá. Fíjense, aquí están los bancos de trabajo que yo tengo a mi disposición. Por ejemplo, si me fuera a Part y creara un cubo. Ahí lo tenemos. Entonces, lo que les decía es que, fíjense que aquí, en esta parte donde van propiedades, no se ve nada. A menos que seleccionemos, le damos un clic y está seleccionado. Y aquí aparecen las propiedades. Esto en relación a los parámetros que se usan. Esto, aunque se llama cubo, lo pudiéramos convertir en otra cosa. No sé, en una barra. ¿Está bien? Podemos colocar algo así como esto. O en una barra, digo yo. O, por ejemplo, en una placa. Ok. Esta es una forma de crear sólidos sin mucho esfuerzo. Uso más otro que se llama Par Design. Nos podemos venir acá. Aquí está Par Design. Y este esquema de trabajar es distinto. Fíjense, aquí están las tareas que se pueden hacer cuando estamos en Par Design. No acabamos de cambiar. Y fíjense que puedo crear un cuerpo. Está bien. O lo podemos dar aquí también y crear un cuerpo. Vamos a crear aquí el cuerpo. Y cuando creamos el cuerpo, ahora, fíjense que apareció otra opción. Que podemos crear un croquis. Dentro de los cuerpos se pueden crear croquis. Entonces podemos crear croquis utilizando esta barra, este panel de tareas. O lo podemos hacer acá. Fíjense la diferencia en las letras. Esto está en negritas. Fíjense cómo está escrito cubo en normal y donde dice cuerpo está en negritas. Eso significa que este cuerpo está activo y lo que hagamos se va a grabar allí. Entonces creamos, por ejemplo, un croquis y le decimos que lo cree en el plano XY, por decir algo. Y ahora, fíjense, esta barra está allí, no es parte del cuerpo. La selecciono con la barra espaciadora, la borro. Y ahora puedo ejecutar las tareas referentes al croquis. Entonces, ¿cómo trabaja esto, este croquisador? Bueno, vamos a suponer que querramos hacer una lámina delgada. Entonces estamos aquí y fíjense que acá está lo concerniente al croquisador. Estas son las geometrías y estas son restricciones. Ok, no voy a hacer mucho más con esto tampoco, sino a mostrar. Cerramos y ahora dentro del cuerpo tenemos un croquis, que es este que está acá. Y con este croquis podemos hacer varias operaciones. Una de ellas es la destruir la longitud de esto. Yo dije que quería crear una lámina. Entonces la podemos colocar así, de un milímetro de espesor. Podemos controlar este ángulo de afilado, también se puede cambiar. Fíjense lo que pasa allí. ¿Está bien? Vamos a dejarlo en cero. Ok. Y ahí tenemos esto que está acá. ¿Sí? Es lo que acabamos de crear con esto. Podemos también ocultar y podemos mostrar el otro. Y ahí lo tenemos. Ok. Yo no voy a hacer mucho más con FreeCAD sin configurarlo antes. Yo no sé si ya les dije, pero este FreeCAD es altamente configurable. Entonces, dependiendo del uso que le dé cada quien, entonces puede colocar íconos relacionados con las herramientas que usa con más frecuencia. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a cerrar esto. ¿Sí? Y voy a abrir FreeCAD con la configuración que yo uso regularmente. ¿Está bien? Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, aquí está el tipo de navegación. Fíjense que tiene varias, incluido Blender. Yo por defecto la dejo así. ¿Sí? En CAD. Y los idiomas también se cambian acá. El sistema de unidades. Bueno. Listo. Vamos a hacer lo que les estoy diciendo. Yo voy a cerrar este FreeCAD con esta configuración que trae por defecto. Y les voy a mostrar cómo lo tengo yo en mi uso diario. Bueno. Aquí tenemos FreeCAD. La misma versión y la misma revisión que tenía hace un momento. ¿Está? Y, bueno, lo único que he configurado esta barra de herramientas adecuada a lo que yo uso regularmente. Bueno. Algunas de las diferencias que tal vez se noten a primera vista es que ya el panel por acá no se ve. A menos que acerquemos el cursor y entonces aquí tenemos un panel. ¿Está bien? Aquí es donde estaría el modelo, como ven allí. Y las propiedades. Y por acá estaría las tareas. ¿Ok? Y se oculta cuando lo dejo de usar. Esto lo voy a cambiar también en breve. Además de eso, también configure aquí unos atajos para irme al banco de trabajo que quiera. Yo voy a crear un modelo donde va a ser una habitación que va a tener un piso y dos paredes. Le vamos a colocar una mesa y sobre esa mesa le voy a crear una botella que va a estar con un contenido que va a recordar un líquido. Eso va a ser. Una vez que tenga esto ya modelado con los cuerpos que sean necesarios, lo voy a renderizar. Entonces, empezamos por acá. Vamos a crear esto. ¿Sí? Fíjense. Ahí está. Que aparece automáticamente. Pero si las alejamos, desaparece esto que está acá. Entonces, si no nos gusta eso, entonces podemos venir para acá y le decimos que no tenga un comportamiento extraño. Pero lo que sí vemos es que esto está transparente. ¿Está? Bueno, vamos a crear, vámonos al banco de trabajo par design. Fíjense que no podemos ir por acá. O no pudiéramos ir por acá. Y yo voy a crear un cuervo que va a tener un croquis. ¿Está bien? Entonces, vamos a crear aquí un cuervo. Fíjense, aquí están las tareas. Voy a utilizar esto de acá. Le digo que cree un croquis en el plano XY. Vamos a crear el piso. ¿Está bien? Y ese piso lo vamos a crear con un rectángulo centrado. ¿Está bien? Ahí está. Fíjense que ahí podemos colocarlo. Vamos a colocarlo como que fuera una habitación pequeña de 3x3. Entonces, vamos a colocarle aquí 3.000. Y allá le colocamos 3.000 también. ¿Sí? 3.000, 3.000. Y ahora no se ve, pero lo podemos ubicar acá. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. 3.000 por aquí y 3.000 por aquí. Y con esto vamos a hacer una extrusión de unos 10 milímetros. Y lo vamos a hacer invertido para que la superficie del piso quede a ras de el Z igual cero. Entonces, ahí tenemos. Ahí no se ve porque está muy grande. Y ahí tenemos esta parte. Podemos cambiarle el nombre a esto también. Y esto lo vamos a llamar piso. ¿Está bien? Y ahora vamos a crearle unas paredes. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamar... Voy a crearle dos paredes. Una por acá y otra por acá. Y también lo podemos hacer con una extrusión. Entonces, creo otro cuerpo. Puedo crear otro cuerpo. ¿Está bien? Ya de una vez aquí le puedo crear... Le puedo cambiar el nombre. Entonces, vamos a colocarle pared A. Y dentro de pared A vamos a crear un rectángulo en el plano XY. Y ahí lo vamos a ver. Pero ahora me voy a guiar. Podemos ocultar esta parte de acá. Y me voy a guiar por este croquis de aquí. Voy a hacer una copia al carbón de este croquis para que me sirva de guía. Pero esa copia al carbón la voy a hacer con líneas de construcción. Entonces, selecciono aquí líneas de construcción. Ahí está. Se coloca este en azul. Y ahora voy a hacer una copia al carbón de este croquis. Entonces, le decimos acá copia al carbón. Si le diera acá, me dice este objeto pertenece a otro cuerpo. Mantenga presionado. Control para permitir la referencia. Entonces, bueno, hacemos esto. Le damos aquí y tenemos allí como líneas de referencia esta parte. Clic de la derecha y se me quita esto de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un rectángulo por aquí y otro rectángulo por acá. Vamos a colocar esto en modo normal. Y ahora le damos otra vez. Rectángulo. Seleccionamos. Fíjense, hay una coincidencia. Y aquí está. Entonces, aquí tenemos todas las geometrías que se han creado. Vamos a asignarle un espesor a esto. Vamos aquí. Fíjense, con esta herramienta de cota podemos darle a esto un valor. Yo voy a colocar aquí 20. ¿Está bien? Ahí está. Y ahora, desde aquí, desde aquí hasta aquí, quiero que también sea 20. Entonces, nos salimos de acá y creamos otra vez la extrusión. Vamos a colocar una pared de allí de 3 metros. Ya seleccionado esto, le damos aquí extruir. 3.000 milímetros. Y ahí tenemos nuestra pared. Podemos mostrar el otro. Podemos alargar esto también. Entonces, si yo en lugar de 3.000, aquí le diera 4.000. Ahí está. Todo se actualiza automáticamente. Cerramos. Y fíjense que aquí ya tenemos los cuerpos actualizados. Vamos a crear otro cuerpo que vamos a llamar pared B. Entonces, ocultamos. Un clic, barra y se oculta. Un clic, barra y se oculta. Entonces, creamos otro cuerpo. Ya de una vez vamos a llamarle esto pared B. Y aquí vamos a crearle un croquis. También en el plano XY. ¿Está bien? Y ahora vamos a hacer lo que hicimos recién. Voy a crear una copia al carbón de esto. Ya coloqué esto en modo de construcción. Modo de construcción. Y le digo que haga una copia al carbón de esto. Control. Y ahí tenemos. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear un rectángulo desde aquí hasta aquí. Entonces, hacemos rectángulo. Allí, fíjense que aparece como una X con un punto en el centro. Eso significa que seleccioné el punto S. Y aquí también podemos seleccionar esto. Entonces, ahí tengo mi otro croquis para la otra pared. Nos salimos y ahora la extruimos. ¿Sí? Entonces, está seleccionado ya. Fíjense que aquí está en verde. Extruimos y le decimos que haga esto de 3.000 milímetros de altura. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los otros cuervos que hemos creado. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a crear, en este lugar, voy a crear una mesa. Y sobre la mesa le voy a crear una botella con un líquido dentro. Ok, en este punto del proyecto me faltaría diseñar la mesa, la botella y el líquido. Después le voy a agregar colores. Pero antes de eso, voy a crear una carpeta para meter todos los cuerpos. Entonces, bueno, aquí creamos una carpeta por acá. Un grupo. Y vamos a llamar a estos cuerpos. Entonces, venimos acá y vamos a llamar a estos cuerpos. Y allí vamos a arrastrar los cuerpos que hemos creado hasta ahora y vamos a colocar los demás. Ahora voy a crear un cuerpo para la mesa y voy a hacer uso de algo que es nuevo en fricado. Le creamos el cuerpo. ¿Sí? Y ahora vamos a crear un croquis en el plano XY. ¿Está bien? La noticia. Ok, allí. Vamos a ocultar todo esto. Y ese croquis, la mesa, la vamos a crear con un rectángulo. Eso sería la parte de arriba. Un rectángulo de, vamos a colocarle 100 por 80. O 120 por 80. Entonces venimos acá. Entonces sería, estoy hablando de milímetros, serían 1200. Milímetros, por acá. Y por acá vamos a darle 900. ¿Está bien? Ahí está. 900. Y lo que les digo que vamos a hacer uso de algo que es nuevo, es que podemos destruir parte de un croquis. ¿Sí? Y vamos a colocarle a esto un ancho de, vamos a colocarle 50 milímetros. Entonces tenemos una pata cuadrada de 50 milímetros. Primero, yo voy a extruir los bordes del croquis para tener la parte de arriba de la mesa. Uno, a que este, 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 este y este. Y hacemos una extrusión. ¿Sí? Esa extrusión la vamos a hacer de 10 milímetros de estabil. Entonces lo colocamos aquí, 10 y vamos a hacerlo invertido. ¿Ok? Ahí está. Y ahora tenemos parte de la mesa. Vamos a, en este caso, ahora vamos a seleccionar otra vez. Vamos a colocar acá. Y vamos a seleccionar esto que está acá. Y vamos a extruir. Y vamos a extruir esto. También invertido. Con, vamos a colocarle aquí, 700 milímetros. ¿Ok? Y entonces tenemos, por ahora, una pata de una mesa. Bueno, vamos a hacer uso de esta herramienta que es de multitransformación. Podemos hacer, fíjense, el objetivo será, o lo que vamos a hacer es esto. La pata la vamos a reflejar según este plano y vamos a tener, a obtener otra pata por acá. A ese par de patas lo reflejamos según este plano y obtenemos entonces las cuatro patas. ¿Está bien? Entonces, eso lo podemos hacer con lo que se llama multitransformación. Entonces, le damos acá, crear multitransformación. Clic derecho y transformación de simetría. Y le decimos acá que lo haga según el plano XYZ. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ya le damos a aceptar. Y ahora creamos otra transformación de simetría. Y esta vez va a ser por el plano XYZ. Y aquí tenemos la mesa. Lo que vamos a hacer es mover esta mesa. Que la parte de abajo de las patas estén justo donde está el piso. Fíjense, donde está el piso en este momento. ¿Sí? Y ahora yo quiero mover todo este cuerpo hacia arriba. ¿Sí? Este cuerpo hacia arriba. Bueno, vamos a hacerlo. Seleccionamos el cuerpo. Y le damos aquí. Esto es una herramienta que tiene el banco de trabajo draft. La tengo acá. Seleccionamos y lo vamos a mover desde aquí hasta aquí. Y ahí la tenemos. Esta. Ahí está la mesa. Y aquí está el piso. Vamos ahora a crearle la botella. Entonces, la botella también la vamos a crear en una parte y la vamos a subir. ¿Ok? Bueno, vamos a llamar a esto mesa. Y la traemos para los cuerpos. Y tenemos. Ahora vamos con la botella. Entonces, la botella la creamos con otro cuerpo. Tenemos acá. Creamos. Lo vamos a hacer en el plano XZ. Va a ser una botella muy rudimentaria. Vamos a colocar esto hasta 50. Por aquí. Eso no importa. Aquí no voy a hacer muchas restricciones. ¿Sí? Esta es una polilínea. Así se llama. Me vengo para acá. Vamos a colocarle como por acá. Y ahora. Aquí. Bueno. Vamos a ver aquí. Y aquí, por ejemplo. Digamos que acá. ¿Ok? Y le colocamos esto. Esto va a ser el perfil de la botella. ¿Está bien? Colocamos aquí. Y nos venimos para acá. Aquí esta botella debe estar con esto horizontal. Y ahí tenemos. ¿Está bien? Los croquis. Es bueno tenerlos completamente restringidos. Pero bueno. Vamos a darlo así por la cuestión de la... De lo que queremos hacer. Y ahora vamos a hacer una revolución de esto según el eje Z. Entonces. Ya seleccionado el croquis. Le damos aquí a revolucionar. Y tenemos. ¿Ok? Y tenemos la botella. Esta botella. Está cerca del piso. ¿Ok? Y está. Y ahora la vamos a colocar en la mesa. Pero además hay que hacerle... Vamos a seleccionar esta parte de acá. Y le vamos a decir que haga... Utilizar esta herramienta de espesor. Un milímetro. Para mí está bien. Un milímetro. Y vamos a decirle que... Que la haga por fuera. ¿Está bien? Ok. Ahí tenemos nuestra botella. Bueno. Vamos ahora a cambiarle el nombre. Y a guardarla donde están las otras cartas. Le voy a dar pausa. Y voy a colocar esa botella sobre la mesa. ¿Está bien? Voy a crear lo que servirá como líquido. Y después subo la botella junto con el líquido. A donde está la mesa. Bueno. Creamos otro cuerpo. Y vamos a hacer... Del croquis. Este que tenemos por acá. Una copia del carbón. Voy a hacer esto. También en la pausa. Para aligerar el tiempo. Bueno. Aquí hice una copia del carbón. De la... Del croquis de la botella. Y me quedé con esta parte. Y hasta ahora lo vamos a... Revolucionar. Le damos aquí una revolución. Según el eje Z. Usted venga, ahí está. Y esto es lo que me va a servir a mí. Para el líquido. Lo voy a dejar así. Entonces. Le cambiamos el nombre. A esto. Vamos a colocarle aquí líquido. Sin hacer alusión a ningún líquido en particular. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar todo esto. Para acá. ¿Está bien? Para cuerpos. Y ahora lo que voy a hacer es colocar la botella y el líquido sobre la mesa. Bueno. Aquí la tenemos. Está bien. Podemos mostrar todo. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle color a todo lo que está por acá. Entonces la forma de agregarle color sería así. Seleccionamos aquí donde dice ver. Le cambiamos la apariencia. Aquí. De la forma. Hace un piso. Digamos que puede ser como de madera. Aquí. Y ahora tenemos esto. Esto. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con los otros cuerpos. Ya se los muestro. Bueno. Aquí le agregué un par de cuerpos más. Fíjense. Le agregué transparencia también a la botella y a esto que está haciendo de vaso. Una vez que tenemos nuestro proyecto listo. Podemos renderizarlo. Entonces. Para ello vamos a utilizar el banco de trabajo que se llama Render. Aquí está. Y colocamos esta vista en perspectiva. Ok. Esto es lo que usa esto. Y aquí ajustamos el punto de vista de acuerdo a como querramos el renderizado. Para el renderizado nos hace falta una cámara. Y a esta cámara le vamos a decir que la vamos a colocar que coincida con la de la interfaz. La luz. Nosotros vamos a usar acá unas plantillas. Y todas tienen luz menos una. Entonces bueno. Igual vamos a colocarle esta luz. Decirlo soleado. Necesitamos materiales para nuestro renderizado. Entonces para el piso voy a utilizar este que es mármol verde. Y vamos a llamarlo piso. Está bien ya de una vez. Piso. Y le damos ok. Así sabemos para qué es cada cosa. Vamos a utilizar otro para la. Para una pared. Glossy Plastic. Vamos a colocar aquí pared. Vamos a dejar las dos paredes iguales porque son de diferentes colores. Paredes. Ok. Vamos a agregar aquí ahora otro más. Entonces está. Piso. Paredes. La mesa. Para la mesa buscamos otro. No sé. Cualquiera de estas. Este Rood Plastic. Y vamos a colocar aquí mesa. Para el. Creamos otra hora. Para el. Las botellas. Y el vaso. Vamos a utilizar el mismo. Entonces elegimos acá. Vidrio. Y vamos a colocarle aquí. Vidrio. Ok. Y vamos a crear otro distinto. Por si acaso luego se nos ocurre. Configurar esto mejor. Vamos a configurar otra vez vidrio. Y a esto le vamos a colocar aquí líquido. Una vez hecho esto. Vamos a crear un proyecto de renderización. Esto utiliza varios motores. O mejor dicho. Ficat puede utilizar varios motores. Puede utilizar este Cycles. Que es uno de los que utiliza. Blender. Y bueno. Vamos a empezar. Estas son plantillas. Entonces vamos a. Yo voy a. Al final voy a tener. Cinco. Las cinco plantillas. Las voy a usar. Entonces seleccionamos uno. Una de las plantillas. Y la tenemos. Y ahora tenemos que agregarle. Los cuerpos. La cámara. Y a los cuerpos. Agregarle material. Entonces. Seleccionamos el primero. Seleccionamos. Este de acá. Vamos a seleccionar. Este también. Y finalmente. Seleccionamos el proyecto. Y con este iconito. Entonces. Ya tenemos. Los componentes. Que me hacen falta. En el proyecto. Ahora. Esto. Ninguno de estos. Tiene materiales. Entonces empezamos acá. Venimos acá. Seleccionamos este. Y le decimos que. Agrego un material. El material que vamos a utilizar. Para este es el piso. Recordemos que este es de mármol. Así se llamaba. Vamos aquí con la pared. Es más. Podemos hacer una cosa. Pared A y pared B. La colocamos. La aplicamos a material. Que llamamos paredes. Ok. Y ahora. La mesa. Le agregamos también. Lo que llamamos. Mesa acá. A la botella. Y al vaso. Le vamos a agregar. Vidrio. Y al líquido. Que esté en el vaso. Y al líquido. Que esté en el vaso. Le vamos a agregar. Uno que se llame. Líquido. Ok. Y con eso. Ya esto está listo. Para renderizar. Entonces. Esto. Recomputamos acá. Recalculamos. Seleccionamos. Y le damos a renderizar. Voy a dejar que esto corra completo. Y esto va a llevar. Lo coloqueis por defecto. En 600. Entonces. Los primeros son más lentos. Que los últimos. Y bueno. Lo voy a dejar ahí. Solamente. Para que se vea. Cuanto tiempo tarda. Esto puede dar una idea. De cuánto puede tardar. En su computadora. Pero. Voy a utilizar. Las otras plantillas. Pero no los voy a mostrar. Aquí. El tiempo que se tardan. Entonces. Vamos a ver. Cómo queda. Ok. Fíjense. Cómo avanzan los números. Cada vez más rápido. Y esto es. El renderizado. Con 600 pasos. Si creen que no está bien así. Bueno. Le pueden agregar más pasos. Voy a hacer una cosa. Voy a utilizar. Las otras plantillas. Sí. Lo voy a hacer en la pausa. Y les muestro los resultados. Ahora vamos a ver. Algunas. Algunos resultados. De la renderización. Ok. Utilicé. Varias plantillas. Y los resultados. Estarán. Están por acá. Entonces. Aquí está. Uno. Sí. Este. Este resultado. Bueno. Es con la plantilla. Esta de acá. Este es un light. Después hice otra con esta. Que. Esta viene con este estudio light. Y. Bueno. Hubo una donde. Hice varias pruebas. Porque. Se pueden controlar. Algunas cosas. Entonces. Con esta. Estándar. Obtuve. Me parece que fue esta. Ok. Si. Este estándar. Estaba con esto. Y aquí. La luz. Estaba muy pobre. Sí. Como vemos allí. Entonces le coloqué. Luz. Acá. Y. Desde el sitio donde estaba. Solamente causó. Iluminó esta parte. Fíjense que hay un juego ahí de luz y sombra. Y. Le cambié. La dirección de la luz. Y obtuve este. Bueno. Y finalmente. Bueno. Jugando un poco más. Tengo esto. Bueno. Eso es todo lo que les tenía acá. Yo espero que esto les haya gustado. Y. Que lo hayan disfrutado. Bueno. Bueno. Vamos a ver si. Las preguntas. Logro. Logro aclarar algunas cosas. Ojalá sea así. Y bueno. Muchas gracias. Por estar allí. Un saludo. Desde Venezuela. Otra vez. Y. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.